Queremos estar en ese debate, pero más importante que estar en el debate, queremos tener nuestros propios ámbitos en los cuales podamos participar y contribuir al desarrollo del mundo. Porque tenemos una capacidad de investigación, pero que tenemos que ser capaces de volcarla también del punto de vista de las necesidades que tenemos, del punto de vista de avance tecnológico. ¿Y qué decir en el mundo social? En donde en el mundo social tenemos, es cierto, un nivel de pobreza como el que señalé. Pero entonces ahora tenemos el desafío que descubrimos que ese 29% que dejó atrás la línea de pobreza, que siente que ellos se pusieron de pie y fueron capaces de superar la línea de la pobreza y estar en una etapa distinta de su desarrollo como personas y como familias. Ellos entienden que hoy tienen otra mirada y otras demandas. Y qué decir que, qué parte significativa de ese 29% son de aquellas familias que hoy se sienten el orgullo de tener su hijo en educación superior, lo que ellos no pudieron. Escuchamos todos con mucha atención lo que nos dijo Henry Baras y el planteamiento que él hizo respecto del mundo en que a él le toca vivir y el mundo que recibe de herencia. Claro, él no tiene por qué conocer la fotografía de los 90, él conoce la fotografía de hoy. Y como todo joven, él viene a plantear acá la épica de su generación. Y hay que saber escuchar las épicas de cada una de las generaciones. A nosotros nos tocó otra épica, muy distinta. Hubo que recuperar la democracia y eso fue lo que marcó nuestra generación. Con todas las dificultades que ello entrañó. Pero eso, para Henry, es historia. Y en consecuencia, él entiende su desafío a partir de la realidad que ve hoy. Puede entender muchas explicaciones, pero es esa realidad la que quiere cambiar. Y con toda razón. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente fue muy cariñoso cuando se refirió al CAE y no dijo que no era el presidente que introdujo al CAE. Y lo que quiero decir aquí, porque es un tema muy crucial. La disyuntiva era, o esos jóvenes no entran a la universidad o tienen un crédito. La disyuntiva era, con los recursos que hay y la imposibilidad de un aumento de la presión fiscal. ¿Cómo usted es capaz de hacer que esos jóvenes entren a la universidad? Y entonces acá van a entender también que cuando se dice hagamos una licitación en el sistema bancario de quiénes son los que pueden ofrecer crédito, entonces digo, sí, pero el crédito va a tener el aval del Estado. Vale decir, el riesgo va a ser mínimo. ¿Por qué hay el aval del Estado? Y licitado, en el sistema bancario no fue imposible algo inferior a unidad de fomento más 6%. Llamé al ministro de Educación y le dije, eso me parece excesivo. No ha sido posible obtener menos. Sí, yo sé, con ese nivel de ingreso per cápita es distinto que con lo de ahora. Y ahora entonces se ha optado por decir, vamos a bajarlo a 2%, el 6%. El tema es otro. ¿Era razonable en el mundo financiero unidad de fomento más 6 cuando hay aval del Estado? Entonces, esto tiene mucho que ver con el tipo de situaciones que se vienen arrastrando y respecto de las cuales no se encontró solución. Porque en verdad, digámoslo también aquí, del punto de vista político, gobernamos siempre de los 20 años durante 16 sin mayoría. O por así decir los 18, porque después la Presidenta que comenzó con mayoría se perdió por algunos cambios en el Parlamento. Entonces, en la práctica, se gobernaba sobre la base de un derecho a Beto, como he dicho reiteradamente. Y al rato los que tenían el poder de Beto no entendían que la necesidad era que había que ser capaces de avanzar más rápidamente. Hoy tenemos un rezago en los avances que no se pudieron hacer. Y entonces, me parece que las reformas cuando salían, si salían, eran truncas. Si usted manda una ley de seguro de cesantía, porque no es posible tener una libertad de contratación y cuando viene una crisis como la crisis asiática y las empresas se ven obligadas a despedir personal y tienen que hacerlo, porque en eso consiste un mundo global, bueno, en ese momento entonces uno dice, tiene que haber un seguro de desempleo. Y el seguro de desempleo que mandamos en el año 2000 es muy distinto a lo que salió. Y ahí viene la discusión que usted tiene con su gabinete. ¿Apruebo aquello en lo que no van, no estoy 100% de acuerdo? ¿O rechazo? Y la respuesta es obvia. Prefiero un seguro de desempleo modesto y ya vendrá mañana alguien que sea capaz de mejorar esto que estamos haciendo. El auge, la reforma de salud más importante que se ha hecho en este país en los últimos años, puso el mismo problema. Cuando hubo que hacer un solo fondo de salud público y privado para las patologías, estaban en el auge, y el Senado lo rechazó. ¿Hacemos o no hacemos un programa auge? Decidimos hacerlo. Después, el presidente Piñera nombró una comisión y la comisión dijo lo mismo que habíamos tratado nosotros, con poco éxito yo. Y la comisión también con poco éxito, dijo, hay que hacer un solo fondo. Es decir, el tema acá es que a mi juicio lo que estamos viviendo hoy es un conjunto de medidas que no fueron capaces las distintas administraciones de avanzar y hay una suerte de caldera que empieza a explotar. Y entonces, ¿cuál es el problema del Chile hoy? En que hay una gran demanda de que las instituciones políticas del país hagan su tarea. Su tarea para proteger al consumidor, su tarea para proteger al ciudadano, su tarea para proteger de aquellas fuerzas de mercado cuando el mercado no se regula o lo hace inadecuadamente. Y para eso son las instituciones políticas. El drama de hoy es que las instituciones políticas están puestas en tela de juicio. Ese es el problema. Por las razones que todos conocemos. Y en consecuencia creo que es claro, la sensación que hoy existe es exactamente la que describió el rector. Yo quisiera señalar solamente que el número de ideologismos con que se ha gobernado debe dar lugar a un sentido común. Un sentido común que pone al ser humano en el centro de las tareas de la política. Y eso quiere decir cómo somos todos iguales y valemos por lo que somos y no por lo que tenemos. Y cómo todos somos tratados con igualdad respecto de la dignidad que cada uno de nosotros tiene como ser humano, hombre o mujer. Erich Fromm, en su Miedo a la Libertad, habla algo de estos temas. Y dice que toda sociedad tiene que ser capaz de ir haciendo los cambios a medida que la sociedad va avanzando, porque de ir avanzando va cambiando. Y si cambia, hay que hacer cambios. Y esos cambios los define como cambios anticipatorios. Porque son cambios que se van anticipando a las nuevas demandas. ¿Cómo satisface usted hoy las demandas de esa clase media emergente o, creamos más modestos, de esa clase emergente que dejó la pobreza atrás, que todavía tiene temores de volver atrás y volver a estar bajo la línea de pobreza, pero que ve un horizonte para el futuro y que demanda y exige? Y por lo tanto, hemos descubierto como Estado que era más fácil bajar la línea de pobreza que satisfacer las demandas de estos sectores emergentes. Y ese entonces es, yo creo, el elemento central en esta nueva etapa. Estas nuevas demandas que hacen entonces la necesidad que al Estado se le pide más. Y si al Estado se le pide más, es un Estado que tiene que ser capaz de tener los ingresos para satisfacer estas demandas. Por cierto, queremos un Estado eficiente, no burocrático, no corrupto, transparente, etc. Y avancemos en esa dirección y propongámoslo hacer entre todos. Porque también entendemos que en el Chile de hoy, las posibilidades de crecer y desarrollarse están en cuánto somos capaces de invertir. Y en el Chile de hoy, el 80% de la inversión es inversión del sector privado. El 20% es inversión del sector público. Y por lo tanto, es indispensable entender que tenemos que definir un camino de convergencia público y privado para ser capaces de seguir avanzando. Porque en verdad, los desafíos son muy fuertes. Los desafíos que vamos a tener son muy superiores a los que hemos tenido hasta hoy. y podemos pensar de una manera distinta. Fuimos capaces en un momento dado de dar una vinculación a Chile distinta. Y entonces, claro, usted se da el lujo de salir a las 8 y media a Santiago y estar acá a las 11 y cuarto de la mañana. Antes no era así, tomará un poquito más. Pero lo importante es entender que el progreso continúa y cuál es el salto que tenemos que dar ahora. Y el salto que tenemos que dar respecto a nuestras ciudades. Porque en Chile, en los próximos 20 años, un 10% de la población hoy rural se va a seguir desplazando a la ciudad. Y vamos a tener un crecimiento en nuestras ciudades aproximadamente, unas más o otras pocas, en un 10% de población. No necesito decir lo que va a ocurrir en una ciudad como Talca. ¿Y qué desafío nos plantea entonces cómo construimos ciudad? Y si vamos a construir ciudad, ¿podemos construir ciudades que sean más sustentables desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero al cual me referí? ¿Y qué tipo de ciudad queremos? ¿Cómo la definimos entre todos? ¿Podemos plantearnos desafíos cuantitativos por comuna? La Organización Mundial de la Salud nos dice que el ser humano necesita aproximadamente unos 9 a 10 metros cuadrados de parque por ser humano por comuna. 9 a 10. Y claro, tenemos comunas que tienen 20 metros cuadrados de parque por persona y otras que tienen 2. ¿En cuántos años podemos plantearnos que queremos comunas que lleguen al estándar de los 10 metros cuadrados de parque por persona? Ese es el tipo de desafío que usted puede decir cómo lo enfoco y cómo lo abordo hacia adelante. Y es aquí entonces donde me parece tan importante cómo vamos a ser capaces de tratar los otros temas que están ahí, el tema de las comunidades. Sabe usted cualquier obra de infraestructura grande y las comunidades van a levantar su voz, y con razón. Y cómo incorpora las comunidades. Y por lo tanto, acá tenemos un tema de población, de demografía. Y junto a esto, Chile, este pequeño país en el mundo, ha decidido que su fuerza es atreverse a entrar y competir en el mundo. Es la experiencia de otros países pequeños como los nuestros. Todos los países escandinavos, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, todos ellos decidieron que sus posibilidades de desarrollo, como el que tienen hoy día, ejemplo para el mundo, estuvo en el reverso incorporarse a Europa. Y acá en Chile, entonces, estamos incorporados al mundo externo. El 95% de nuestro comercio exterior estaba con un tratado de libre comercio. Más integración no puede existir. Pero, ¿qué rol tenemos en cómo dibujamos ese mundo para que ese mundo sea más justo también y sin las asimetrías de hoy en las materias económicas? Y aquí, entonces, tenemos un desafío de otra envergadura como sociedad, como país. Y por ello, entonces, ¿cómo nos insertamos? ¿Con quiénes? Porque en el mundo del futuro lo que van a hablar son las grandes regiones o los estados continentes como China o Estados Unidos o la India. Y nosotros tenemos que hablar desde América Latina porque es donde estamos y lo que somos. ¿Y cómo hacemos, entonces, para que a ratos esta América Latina, que parece un coro con voces tan diferentes unas de otras, hablen por lo menos respecto de algunos temas centrales con una sola voz? Acá creo, entonces, que hay un mundo de temas que literalmente nos plantean una interrogante distinta para el futuro. Y entonces, creo que es una etapa distinta en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Qué decir en lo cultural? En lo cultural es donde, claro, después de escuchar acá este conjunto de cámaras. Pero el conjunto de cámaras no es un fenómeno en sí mismo, ¿verdad? Porque acá hubo un Américo Yusti, acá hubo alguien que rentó sus semillas, las orquestas juveniles a lo largo del país. Es decir, ¿cómo usted es capaz de generar y entender que lo permanente de un país es la cultura? Escuchamos una pieza de Haydn y la otra de Mozart. Les puedo asegurar, yo al menos, no me acuerdo ni sé quién gobernaba en la época de Haydn, en el país de Haydn, y en la época de Mozart, en la Viena de Mozart. Pero eso sí es permanente. Si usted mira para atrás en el siglo XX, se van a acordar de Nerud y la Mistral mucho más que de cualquiera de los y tantos presidentes que tuvimos en el siglo XX. Eso es lo que queda en último término. Y por lo tanto, aquí hay un elemento esencial. ¿Cómo usted es capaz también, junto con estas tareas, de ser capaz de ir proyectando el mundo en estas tareas? Si lo hacemos, si entendemos que tenemos un otro inicio, un otro inicio porque podemos seguir avanzando, pero entendiendo que los desafíos son distintos y entendiendo en consecuencia que tenemos que tener capacidad de enfrentar esta crisis política, porque quiero concluir con esto. Acá podemos discutir si la economía va bien o mal, pero va a crecer este año. Acá entendemos que no hay grandes conflictos sociales. Hay una molestia con la forma como está organizado el país. Y eso requiere de respuestas políticas. Si eso requiere, primero, resolver el tema inmediato que tenemos, de la relación, como muy bien lo señaló el rector, de esta relación confusa y difusa, muy antigua, de la época de los romanos y los griegos, si queremos remontarnos a dos mil años atrás, y cómo se resuelve el tema política, los encargados de dirigir la polis y los que tienen el dinero. Y siempre esa relación ha sido una relación compleja, pero esa relación fue parte del orgullo nuestro. Esa relación fue parte del orgullo nuestro, de ser una sociedad austera en sus costumbres. Se ha perdido mucho. De ser una sociedad que entendía que nuestros gobernantes entraban y salían, y algunos salían más pobres. En el colegio me enseñaron que Aníbal Pinto, cuando salió de la moneda, cuando los presidentes vivían en la moneda, sus amigos le hicieron un conjunto de dinero porque no tenía casa donde irse. El vencedor de la guerra del Pacífico. Eso es lo que nos enseña la historia. Tenemos que ser capaces de ponernos a la altura y recuperar esos valores. Y por lo tanto, el tema más profundo de cómo ahora entramos en esta nueva etapa y la concordamos, es complejo y difícil. Pero, excusenme, se hago la última reflexión que es más personal. Parecía muy complejo y difícil pasar de una dictadura a una democracia. A lo mejor los que tuvimos responsabilidades allí no lo hicimos de la mejor de las formas. Pero lo que sí quiero decir, que se pudo hacer. Y ahora entonces, Chile, al inicio de una nueva etapa, estoy seguro que puede dejar atrás la etapa a la cual me referí, a la fotografía de los 90 y a la fotografía del 2010, y cómo a partir de esas dos fotografías podemos proponernos y que las nuevas generaciones se propongan cómo quieren dibujar la foto, no del 2020, no. Yo les diría, cómo quieren ustedes, jóvenes, la foto del 2030. Ese es el verdadero desafío. Pero tenemos que ser capaces de mirar anticipadamente y ahora sí, hagamos los cambios anticipatorios de Fromm, porque como él dice muy bien, si no se hacen a tiempo, después vienen cambios revolucionarios. Preferimos quedarnos con los cambios anticipatorios, que es lo que hoy día demanda de sus distintos sectores políticos. Y en esa demanda, la academia es tal vez el lugar más adecuado para iniciar el debate. Iniciemos el debate e invitemos entonces a los académicos, que son grandes fotógrafos, a imaginar cómo queremos la fotografía de Talca, de la zona de esta Talca y del campus que tiene en el año 2030. No solamente el campus 2030, cómo queremos Talca y cómo queremos Chile. Espero que los fotógrafos nos apulen en la respuesta. Muchas gracias. Y muchas gracias por su invitación. Gracias. Gracias. Gracias.